Comenzar con el accidente que ha sembrado el luto en Chiapas, México, donde un camión de carga lleno de migrantes centroamericanos se volcó. Aparentemente una falla mecánica hizo que el chofer perdiera el control. Hasta el momento hay 25 muertos y 30 heridos. Nos vamos con Agustín Olay, que nos tiene el reporte completo de lo que sucedió. Agustín. Así es, Jessy. Y lamentablemente el número de víctimas fatales podría incrementarse debido a que muchos de los heridos se encuentran en este momento hospitalizados en condiciones críticas. Los cuerpos de los migrantes quedaron apilados junto al camión que los transportaba. Otros, literalmente, regados en la carretera y fuera del camino. Allá hay otros tres hasta allá, solito. Ahí recibieron auxilio de los pobladores que llegaron primero, luego de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de protección civil. El accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde de ayer jueves, a la altura del río Bombaná, en el municipio de Soyaló, cerca de la capital Tuxtla Gutiérrez. Murieron 23 migrantes, 13 eran hombres y 10 mujeres. Otros 33 resultaron lesionados, algunos de gravedad. Ante el sistema de fallas mecánicas, sistema de fallas de frenado, entre otras condiciones. El propio terreno así lo propicia. Según la policía, el camión de carga, que no tenía placas y era operado por un chofer y un ayudante, volcó por una falla mecánica. Transportaba a más de 50 migrantes, que se presume entraron a México por Tapachula y se dirigían a la frontera norte del país. La Fiscalía de Chiapas ya investiga el caso. Para saber si es que los hoy lesionados estaban pagando alguna cantidad de dinero a las personas que se dedican al tráfico de inmigrantes, para poderlo dar a conocer, no se encontró al conductor. Está otro, aquí está bien. El Instituto Nacional de Migración aún trata de aclarar si los migrantes entraron ilegalmente o si contaban con visas humanitarias. Las autoridades tampoco han logrado identificar la nacionalidad de todos los involucrados en este accidente, aunque se sabe que la mayoría provenía de El Salvador y Guatemala. Muchísimas gracias Agustín por este reporte y sabemos que la policía informó que tanto el chofer como su supuesto ayudante huyeron de la escena y se desconoce hasta el momento su paradero. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.